Música Ahora sirve con un fuerte aplauso por primera vez en Wilmington Delaware y acabadito de llegar de vaina de encanto puerto rico aquí está Eeeeeeeel ¡Vamos! ¡Vamos! Música 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 Aquí estoy en el escenario justamente parada en el mismo sitio donde Elvis Crespos estuvo no me pudo conseguir una entrevista porque tuvo que irse rápido pero me dejó esto de recuerdo una toalla con la que él pudo secarse Quiero su camisa pintar en mi corazón y la dica en mi corazón cuando se pueda volar Quiero su camisa pintar en mi corazón y la dica en mi corazón cuando se pueda volar Píntame tu palito para decirme tu baile Píntame tu boquita para yo poder besarte Píntame tu palito para que me pueda ver El festival hispano es uno de los eventos más importantes que existe aquí en la ciudad de Wilmington en Delaware y permite a que mucha gente hispana latina se pueda reunir en un solo lugar y disfrutar de nuestras culturas Música 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 Música